¡Hola viajeros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo viajecito Este va a ser un poco más loco que los demás y les voy a explicar brevemente por qué Estoy esperto desde las 5 y media de la mañana pensando que iba a ser con mi día de descanso Y decidí irme a Temosun Yucatán Solo a mí se me ocurren ese tipo de cosas ¡Hola viajeros! ¿Cómo están? Pues como les comenté desde casa, mi idea de hoy es irme a Temosun Yucatán Pero empecé un poquito mal porque perdí el autobús Pero compré otro boleto que salía media hora después Así que ya estamos en el autobús y vamos a Valladolid Digo, no sé, o sea, principalmente quiero visitar Temosun Probar su carne armada, ir a Sematecubicú Tal vez, ir a Sematexcanche en Pentecualán Pero a ser planes no estén, saben que no soy de planes Así que espero que este video salga mucho mejor de lo que está empezando ¡Adiós! Hola viajeros, ya llegamos a Valladolid La verdad es que este lugar me encanta Es uno de mis favoritos de la península de Yucatán Y ahora vamos a Hermelinda Que es uno de los restaurantes más ricos de Valladolid Y debo darme prisa si quiero desayunar e irme a Temosun Porque de hecho el autobús me costó solo 15 pesos Está súper barato Así que chicos, a darnos prisa Chicos, este es uno de los restaurantes más ricos de Valladolid Y de hecho me lo recomendaron mucho por mis amigos Y esa es mi torta Torta de escabecha de bollo Está súper deliciosa Hola viajeros, ¿cómo están? Pues ya estamos a punto de salir de Valladolid para Temozón Y como siguiendo la costumbre de perder los autobuses Estuve a dos minutos de perder el autobús Valladolid-Temosón Así que corrimos y corrimos y viajé al desayuno Pero ya estamos camino a Temozón Así que de hecho el chófer ya le avisé Que me avisen cuando es Ya le avisé Que me avisan Cuando estemos cerca de Hubicú Para que yo pueda bajar A Cristo en la terracería Que no voy a caminar Porque son 3 kilómetros como les comenté Pero... Acá estamos ahí Adiós chicos Viajeros Viajeros Y como pudieron ver El buen Mike me dio ride desde allá en moto Así que ya llegamos a Cenote Hubicú Vamos a pagar Viajeros Ya llegamos a Cenote Hubicú Ya pagamos De hecho es bastante económico Y ahora nos toca ir a cambiarnos Y disfrutar del Cenote Algo que me dijeron de la entrada Que tengo derecho a degustar tequila O sea que puedo ponerme happy mientras nado Pero eso no es recomendable Así que no lo voy a hacer De hecho Mike El que me dio ride en moto En este momento Me dijo Que Cenote Hubicú Es uno de los más grandes Viajeros ¿Cómo están? Yo estoy muy contento Y un poco helado Porque Estas aguas no están cálidas de todo Está súper frío todo esto Y la verdad Está increíble El Cenote Hubicú Déjenme les voy a mostrar Una vista panorámica De cómo nos la estamos pasando De hecho Cuando llegué Estábamos completamente solos Unas cinco parejas y yo Pero de pronto Se dejó venir Toda la gente Pero aún así Está increíble Hay mucho espacio Para poder nadar Déjenme les muestro Esto es un Cenote Hubicú Es una de las maravillas Ocultas de Yucatán Está Sobre La carretera Que lleva Tizimín Tres kilómetros Adentro en la selva Obviamente Tienen que tener vehículo Yo me los caminé Porque Les digo Estoy un poquito loco Pero ustedes Si pueden venir Con sus amigos Ármense un trip Y vénganse para acá Yo voy a dejar de grabar Porque una de dos O grabo O me hundo O me doy un calambre Chicos Me despido Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pudieron ver No solo se viene a nadar También se viene a aprender Ya que pueden encontrar Un museo de tequila Comprar tequila También hay degustaciones De tequila Y si quieren aprender De la cultura maya Solo tienen que visitar La villa que tengo En la parte de atrás Esa pequeña preciosura Donde van a encontrar Carteles con información Muy relevante Acerca de cómo se vivía En la península de Yucatán Yo me despido chicos Porque ya se hambre Y quiero probar La carne humada De Temozón Así que nos vemos En un ratito ¡Adiós! Viajeros ¿Cómo están? Ya salimos del cenote Y venimos a comer Y estoy nada más y nada menos Que en las carnes Concepción Y estoy a punto de probar La carne ahumada De Temozón Dicen que es muy rica y deliciosa Así que vamos a probarla Provechito Viajeros que creen Ya me trajeron mi comida Se las voy a mostrar Salsa de tomate Épico de gallo La carne está deliciosa Está riquísima Super recomendable Ahora sí provecho Como dicen Barriga llena Corazón contento Paladar cansado Ya comí De hecho comí En carnes Concepción Que está justamente aquí atrás Súper recomendable Súper económico Súper rico Que es lo principal De hecho Te sirve todo el sazón Y que tengo en tu mesa Por 60 pesitos Come súper bien Así que Cuando vengan a Temozón Vengan a enterrar Vengan a enterrar El día de aquí Estuvo delicioso Así que no me arrepiento Ya estoy listo Para irme a Valladolid Solo estoy esperando El autobús Porque para variar Lo perdí Y tengo que esperar Una hora Para que aparezca El siguiente Pero bueno Eso es lo de menos Y yo me despido chicos Y que ven el videíto Adiós Viajeros ¿Cómo están? Y después de un salto cuántico Ya son casi las 7 de la noche De la tarde O del día Porque aunque no parezca Aquí ya son las 7 de la noche Y estamos esperando Que empiece la vaquería Aunque esto no da signos De querer comenzar Estamos justo debajo Del palacio municipal Valladolid El clima cambió de repente Ya no hay calor De hecho está lloviendo Por ratos Está nublado Hay relámpagos Ya saben Como el clima bipolar de Cancún Pero aquí con toque yucateco Y chicos Pues aquí andamos Porque mi autobús Ahora está a las 8.55 Cosa que me agrada mucho Porque tendré un poquito Más de tiempo Para disfrutar Valladolid Aunque yo quiero ver vaquería Aunque me cueste Bueno no De hecho no pienso dejar Otro autobús irse Pero bueno chicos Aquí andamos Todavía de viajecita Hájáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Aplausos! Hola viajeros, pues oficialmente ya es de noche en Valladolid y ya terminó la jarana, así que me voy súper contento a Cancún. De hecho creo que todo lo que planeé desde la mañana se cumplió, así que este video oficialmente se cierra, así que nos vemos en otro viaje chicos, adiós.